Hola, soy Selva Rodríguez, estoy participando del Data Bootcamp de GOVAP y el BID. En este caso estamos teniendo en cuenta el tema de sus registros en la región, tratando de solucionar y llegar a algunos acuerdos y mejoras para ver qué podemos hacer para solucionar este problema. Además tengo a cargo el blog Gobernarte, en el cual los invito a seguirnos y a participar con ideas.